¡Psst! ¡Marta! ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué no escapó? ¡Pudo saltar por esa ventana! Cuando quise hacerlo ya era tarde. La manzana está rodeada de soldados. Tú quédate aquí. Por acá, jefe. Por acá. Llegamos tarde. Ya volaron. ¡Protemos, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡No moverse o ustedes sigan trabajando! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Qué pasa aquí a trabajar ahora pronto! ¡Ganway, gangway! Qué bueno que llegaste. Te esperé todas las horas. ¿Cómo te fue? Me encontré con un cristiano que se llama Valentín Raso. Es un cristiano recio. Duro. ¿Con qué comiendo manzana? ¿Sabrán lo que esta experiencia eres cuesta por lo villana? ¿Recuerda que lo prohibí? Sí, sí. Yo no. Entonces, ¡largo de aquí! No está bien esto que has hecho, Juan. Has echado a perder la pureza de nuestro buen sacrificio. Lo has manchado, aunque haya sido por amor, Juan. Ana. Juan mío. Bendito sea Dios que fue hombrecito. Porque la mera verdad, pues nosotras las mujeres sufrimos mucho. Sufrirán las buenas porque lo que es a mí. Acacia, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? Tú no me estás hablando de madre a hija. Me estás disputando un hombre de mujer a mujer. Un hombre que ya no te quiere y que está loco por mí. He tenido un pequeño accidente. ¿Me permitiría usted su teléfono? De ninguna manera. Pero oiga, oiga, yo nada más quiero. Por mucho que insista, no conseguirá nada. Haga el favor de retirarse. No queremos más vagabundo. ¿Quién es? Nadie, señora, nadie. Lárguese. Dígale usted que yo... que Manuel... No. No le diga a usted nada. Sabe Dios la figura que me traigas. Pues ya la verá usted. Pero lo que sí puedo asegurarle es que el día que me case me llevo a Cruz. Para que no siga usted maltratándola así. Bueno, pues últimamente llévatela. Ni creas que me haga tanta falta. Pues ya verá usted como si me la llevo. Me quiero dar un tiro. Pero Clarice... Tú te vas a suicidar. Préstame el horno. No, 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 no. El horno es mío. Úsalo, lo pongo yo. ¿Y si lo embarro todo? No quiero acabar como un French. Y ahora... Ella es impura. Ella ha hecho un gran sacrificio, hijo mío. No hay cuerpo impuro si el espíritu no es impuro. ¿Acaso fue ella hacia él? Le he hecho pedazo a su corazón. Y el mío está llarando lágrimas de sangre. Vamos. ¿Qué le hemos de hacer? No fue nuestra culpa no estar aquí. Yo no he trabajado como si fuera majacano. Pero como cuando era niño, sin pistola, con los puños. Y ojalá ella esté pleito de ser único. Hemos venido desde el pueblo solo para cumplir con un bebé. Bueno, Santa. Nuestra madre murió ayer. La sepultamos esta mañana junto a don Viviano. Le levantaron un falso. La muerte de un tal Mendieta. Yo era el chofer de ese cabrón. Y después... Fui chofer de su mujer. ¿Y sabes... ¿Quién se cargó al tal Mendieta? Despegaste a tus mejores amigos. Por poco y matas a un amigo que te quiere de veras. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o se te ha metido el diablo? Cuando quiera matarte como a un perro. Si eres traidor. Igual que los otros que quisieron venderte. No te hagas la graciosa. ¿Y si te vendo yo? Vivo te doy demasiado dinero. Muerto valgo menos para ti. Me estoy muriendo. ¿Qué cosa? Todo está de cabeza. Y yo me estoy muriendo. Solo. Solo. Ya sé cómo se va a llamar esta Colombia. El paraíso. No. Mejor. Bosques del paraíso. ¿Bosques? Echa la imaginación. Qué chingado. Muchacha, qué bonita eres. Y ahora más. Y más aún lo sería si no te descuidarás tanto. Hmm. Déjeme. No te enfades. Oh, sí. Estoy muy bien así. ¿Sí? Además ya es muy tarde. Comadre, vámonos. Sí, comadre. Ahorita nos vamos, comadre. Oh, no nos abandonen. Estamos platicando muy bonito. Déjeme verle bien esos ojotes. ¿Qué tienen? Di mejor tu amor. Porque lo que yo hace años borra esa palabra de mi vida. Y un hijo... Marchitaría tu belleza. ¿Y tus ambiciones? ¿Cómo pudo engañarme un canalla como tú? Cállate y déjate de histerismos. Harás lo que yo te ordene. Eso nunca. Gracias. 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 Mi ropa. La maleta se quedó en la cajuela. Dinero. Sus órdenes a la Román. No creí que viviría usted aquí. No puedo darme el lujo de tener por separado consultorio y lugar donde vivía. No sé por qué me había imaginado que vivía usted solo. Vive usted muy modestamente. Se tienen épocas buenas y épocas malas. Digamos que yo estoy saliendo de una de estas últimas. Y padezco malestares, pues el recuerdo de su presencia me inquieta y ocupa todos mis pensamientos. Las noches se han vuelto así, como más cortas y calientes. Por otra parte, me gustaría invitarla un día... Con que usted es el que mete balas entre seca y seca con mucha facilidad, ¿no? Sí. De cuando en cuando acostumbro a poner en práctica lo que digo. ¿Por qué me lo pregunta? Adiós, doña Elvira. Adiós... Santa. Me llamo Santa. Adiós, señorita Santa. Qué nombre más bono. Santa. El público dice que tengo miedo de volver a torear. El público manda. Sí. Y yo se lo debo todo. Pero en cambio, no le he dado mi juventud. ¿Por qué no puedo retirarme si me da la gana? Me ha retirado por miedo. Y estará escondido. Mucho. Mira, ya me entregaron las fotos. Qué lástima, salieron tan mal. ¿Ya viste? Está toda borrosa. ¡Baja! ¡Azotó la red! ¡Obrón! ¡Viva el camión! ¡Viva el camión! ¡Viva el camión! ¡Viva el camión! ¿Ya estés o no está fea la pistolita? A ver, déjame verla. Tómalo tú mismo si quieres. ¡Te digo que me la des! ¡Ale! Más falta convencer a su pinche madre, pero pues eso lo van a hacer mejor Mechi y Lechate en la visita. Lo gacho es tener que tranzar con el carajo, que quemar. Esta agua, Macario, es capaz de curar cualquier enfermedad, siempre que yo no tengo una razón para oponerme a la salud del enfermo. Te la doy y piensa que ningún hombre ha sido dueño del poder que deposito en tus manos. Cuidado como lo usas. Dice que lo saquemos antes de que se ponga tieso. Vamos a tratar de abrirlo entre todos. No se puede. Una dama joven y agraciada. ¿Cómo? Joven y agraciada. Que está ardiendo en deseos de conocer a usted, don Chucho. Cáspita. ¿A mí? Sí, a usted. Le ruega que vaya hoy a las cinco de la tarde a la glorieta central de la Alameda. ¿Qué? Y nada más. Mami. ¿Sí? Pedro Musquiz quiere venir a hablar con usted. ¿Y de qué me tiene que venir a hablar este señor? No sé. Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano, que no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. No sé. Con eso basta. Retire la moto y pase aquí con los demás. Luis Macías. Salida rápida y de regreso sobre la marcha haga una bandera sin desmontar. ¿Por qué se quedan callados? Ustedes sabían de este viaje. ¿Por qué me lo habían ocultado? ¿Qué es lo que sucede? Tal vez Marcos venga a despedirse antes de salir y entonces te explicará las cosas. ¿Por qué ese tal vez? Que el acaso no está obligado. Su ritmo de recuperación ha sido sorprendente. Nosotros hoy mismo lo damos de alma. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sienta? Perdido en el espacio. ¿De veras no te acuerdas qué pasó? Mira, mira esa vela. No. Por esa vela se va a morir. Esas travesuras. Como vuelvas a agarrar otro animal, cualquiera que sea. Vas a ver. Pa' que me dejan sola si ya me conocen. Sí. Sal. Siéntate. En ese banco. No. ¡Dale cómo tengo! ¡Lave a mí! 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 ¡No! ¿Qué buscas aquí a estas horas? Quería hablar con Susana, papá y... Y baila muy bien, pero lo que le pongas. Baila som, baila guaracha, mambo. Y lo que más le gusta es el danzón, como a mí. No me digas, pues búscalo en el Parque Zamora. Ahí se juntan los mejores danzoneros de todo Veracruz. ¿Cuándo, eh? Ahora mismo al caer la tarde. Es tan podrido este gobierno, que dentro de él mismo, cuando hay gente con un poco de dignidad, que te niegan a participar en esta campaña en contra de los estudiantes, son golpeados, son vejados. Te juro que soy inocente. No me hagas nada. No me mates. ¡No me mates! Alejandro, te lo suplico. No puedo matar. No puedo. Lo eres todo en mi vida. ¿Cuánto quieres por tu gallo? No está en venta, señor. Déjame pedirlo en las peleas de mañana y vamos al partido. Yo ya lo conozco. Yo he ganado con él. No, señor. Se le agradece. Pero este gallito no volverá a pelear nunca. Pronto te vas a sentir mejor. Cada vez estoy peor. Mírame. Arrancado y sin fuerza. No sirvo para nada. Traje tu encendedor. Anoche lo dejaste en el camerín. ¿Y cómo te sientes? Ya estoy bien, gracias. Pero tu mamá te va a comprar una cuando llegues a tu casa. Le dices que te compre una más bonita y que te quiera mucho con el dinero que traes aquí en las orejas. Mira. ¿Otro? ¿Otro? Regrésate a la chinampa, María Candelaria. Que te regreses, te digo. Yo soy un hombre honrado. Yo no he mentido jamás. El único que dice aquí la verdad soy yo. ¡Cállese! El tribunal sentencia. Batiste Borrún pagará 20 pesetas de pena y 5 pesetas de multa. Marta. Ella será de los nuestros a la segunda vez que su sangre penetre en mi cuerpo. Y luego así quedará, por los siglos de los siglos, sedienta de su propia sangre, buscándola inútilmente, noche a noche, en otros cuerpos. Las niñas son como de 25 años de edad, delgado, de estatura baja, boca grande, pelo abundante y rizado. Se ruega a cualquier persona que pueda informar acerca del individuo que disparó con las ramas de un árbol en el... Por ahora estamos perdidos. Siendo los aguirristas dueños de la mayoría, serán los amos de la lucha electoral. Es decir, del futuro Congreso. Es decir, de la futura presidencia. De modo que nada impedirá a Hilario ser el próximo presidente de la República. Tengo muchas cosas que revisar. Perdóname. ¿Qué pasa? ¿Vacilan en darme alguna mala noticia? Ponen en duda mi interés. No, 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 señora. Es que don Anselmo ha tenido noticias de que van a enviar un regimiento a Santa Fe. Soldados. ¿Dónde está la lana? ¿Crees ahora me la devuelves o no sales de aquí? Porque te voy a patear. ¿Dónde está él? Ya no la tengo. ¡Dónde está la lana! ¡Déme la lana! No, papá. ¿Esto es en serio? ¿Qué pasa, gente? ¡Ya voy, hombre! Chachita, piensa, por favor. ¿No sé qué hay allí? ¿Los habré dejado con mi abuelita? Patricita, ¿tú viste quién lo cogió? ¿Tú viste quién lo agarró? Usted sabe que por el momento el señor Carranza no responderá a ninguna pregunta concreta de viva voz. De todas maneras, a mí me gustaría conocerlo personalmente. Sí, lo va a recibir dentro de un momento. Pero debe usted prometerme que no le hará ninguna pregunta. Será cosa de entrar, saludarlo, estrechar su mano y salir. Como matamos a tu marido. Pero jamás a balazos. Baja esa pistola que no te sirve para nada. ¿Qué pasa? Un momento. Si corres a esta mujer, me corres a mí. Ya pasó. Me he dicho que se largue. ¡No, déjate! ¡Déjese! ¡Déjese, hijo! Esto le enseñará a respetar a las damas. ¡Dánde! ¡Cállese lo que yo impía la perdón! O le juro que me largo con ella inmediatamente. Pero si no ha pasado, Julieta. Yo no sabía en todo ese tiempo que era lo que buscaba en otras mujeres. ¿Y ahora? Ahora, lo sé. Los hombres no hacemos otra cosa que perseguir a través de todas las mujeres a la primer mujer que deseamos. Y que no tuvimos. Oye, ¿qué traes ahí? Nada. Lo mío. ¿Lo tuyo? ¿Cuál tuyo? Loca esta. ¡Quítate eso! No se puede estar serio contigo. Perdóname, Rodolfo, yo. Lárgate y no me molestes. Déjame. Hazme lo que quieras. Me lo merezco todo. Pero no me abandones. Circula si no quieres que te marque la cara. Ándale. ¡Dájese, déjese! Un momento, a mis enemigos. Quiero verlos de frente. A ver este complicado artefacto. Mire nomás. Cuánto ratero millonario anda por ahí suelto. Nomás mire. Por favor, tenga la bondad, mi azul. Espésalo. Está tomado. Espésalo. No hay pleto en usted, espéselo. Por favor. El señor pagó por su asiento. Uno también está aquí preso, Tarzán. Igual que ustedes. Como si hubiera cometido el peor de los delitos. Esto tiene relación con la huida de los criados. ¿Por qué se fueron? Señores, se lo suplico. No hay que aventurar tesis alarmantes. Los criados habrán tenido sus razones para marcharse. Sí. Las razones que tienen las ratas cuando sienten que se hunde el barco. Si los señores me lo permiten. A mí me pareció... No vuelvas a decir eso, huerco. Porque me encuentras de veras. Así está bien. Ahí muere. Perdóname el porrazo. Ya pusieron una bandera. Roja como el infierno. Negra como el pecado. Se la pusieron a las autoridades. Eso es una burla. Es una grosería. La pusieron en la catedral. Durmió muy bien con las medicinas que le mandó el doctor. Señor, que Dios te lo pague, Aurelio. Yo, pues, no quiero pagarte más que lavándote y planchándote tu ropa. Pero, no sabes cuánto daría porque nunca nos hubiéramos vuelto a ver. Es la mujer más linda que yo he visto. Y su cara es un sueño. Los ojos. Los ojos son dos almendras de sombra y de cielo. Y cuando te miran te olvidas de todo. Hasta de ella misma. Para ver esos ojos. Si por lo menos hubieras cambiado de indumentaria, Leonardo, mi bata. ¿Cuál bata? ¿De dónde cogiste esta bata, Leonardo? Del closet. Pero si es la mejor. Pues si por eso me la puse. ¿Pero por qué no has cambiado de indumentaria? No, hombre, no me cae. ¿Qué no ves que soy de cadera caída? Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no crees? Pues, cuando usted disponga. Sin perforo, que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa... Dame un beso. Francisco, por Dios, que no pueda... Déjame, déjame. ¿Por qué? Prefieres al abogado, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Crees que no tengo ojos? ¿Que no vi cómo te insinuaste con él? ¿Cómo puedes decir eso? Porque es cierto. Te portaste como una cualquiera. Mentira. El Señor te da tiempo para hacer examen de conciencia. Piensa en el cielo que te espera. El cielo. Como sacerdote te digo... ...que puedes salvarte con solo que te arrepientas de tus faltas. Yo no me he colado en su casa en primer lugar. Su hijita y su señora me atendieron y me vieron entrar. Y hoy en la noche este joven me invitó a que pasara. Y en segundo lugar, esta no es la primera casa en México... ...a la que entro de la misma forma. He visitado más de 500 casas. Y en todas he dejado un amigo y un abrahito home. Ah, sí, ¿eh? Sabrá Dios con qué intención despliega usted tanta actividad... ...cuando el Señor de la casa está ausente. Dile adiós a Rosaura. Es probable que no vuelvas a verla. Porque dentro de unos días nos iremos muy lejos. Con ese ya lo creo que irás lejos. A las Islas Marías. Ya te lo dije antes. ¡Para hombres! Por amor de Dios, señor general, que no le haga nada. No le van a hacer nada, señora. Suéltelo. Muchas gracias, general. Con mi mamá no te metas. ¿No? ¿Todavía más? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Dale, hay gol! ¡Dale, hay gol! ¡Dale, hay gol! ¡Dale, hay gol! ¡No, hay gol! ¡No, hay gol! ¡No, hay gol! ¡Aquí, guagua! ¡Aprenda, leones! ¡Aprenda, leones! ¡Muy bien! Cuando tengas esa puntería, te hago general. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas, te suscribas al canal y le des me gusta, te lo agradecería mucho.